¡Hey gente! Bienvenidas, bienvenidos al día número 3 de todo lo que pasa en San Sebastián 2021. El día de hoy nos madrugamos a ver la película francesa Artur Rambo de Laurent Cantel. Aquí vamos a conocer cómo le cambia la vida a una joven promesa de la literatura francesa al descubrírsele un antiguo pasado oscuro con una cuenta de Twitter que se llamaba Artur Rambo donde era xenófobo, machista, homofóbico, racista, antijudío. Y la sociedad al enterarse de ese perfil oculto de este escritor cambia toda su percepción como él. La película pone en escena todo el linchamiento y los problemas de la espontaneidad y la libertad en las redes sociales. En la continua búsqueda que ha seguido El Espejo durante 14 años del cine colombiano y latinoamericano, aquí en San Sebastián acabamos de conocer al cineasta Jorge Pérez, antropólogo visual documentalista, estudió un máster de creación en Barcelona y como resultado de ese trabajo hizo un documental sobre la prostitución en esta ciudad. Se llama Janset Saworker, es un mediometraje, dura 40 minutos y es la historia de dos personajes que descubren en Barcelona, que se vuelven amigos y mientras en esa intimidad de amistad descubren que los dos trabajaban de lo mismo, de prostitución, pero es prostitución para turistas más, ¿cómo se diría? Más prestigiosos, exacto, no es como la típica prostitución que tú ves en la calle, sino no, es más eso, es courts que se llama. Entonces es la historia de una canadiense sin papeles en Barcelona y de un irlandés. Entonces el formato son conversaciones como una postal de Barcelona por sitios icónicos que el espectador vea y se posicione y diga ya, ah mira, están filmando en Barcelona, esta película pasa en Barcelona. Y bueno, con la peli estuvo en Dots Barcelona, se estrenó ahí, estuvo en el Festival de Cine de Huesca y en la muestra Cinesintiendo de documentales LGBTI. Él ahora quiere desarrollar un documental en los Montes de María, donde cuenta la historia de un líder social músico en medio del conflicto colombiano. Bueno, un saludo a todos los espectadores del Espejo y bueno, si quieren seguir este proceso, la cuenta es arroba panotfilms en Instagram y www.panotfilms.org que es la productora que fundamos con Amigos del Máster y pues que trabajamos y vamos subiendo contenido ahí siempre. Nos topamos con una película uruguaya que se llama Las vacaciones de Hilda, una película un poco triste, monótona, como a veces suelen ser ciertas películas uruguayas. Aquí conocemos la historia de una mujer que está cansada de su cotidianidad, de su vida laboral, de su relación con su hijo y como que a través de un flashback onírico, rememoramos las últimas vacaciones donde ella fue feliz y donde sintió algo de ese calor familiar, las vacaciones de Hilda. Va a ser muy difícil, si no confías. Entrevistamos a uno de los miembros del jurado de horizontes latinos, que es la categoría aquí dedicada al cine latinoamericano y del Caribe. Él se llama Luciano Monteagudo, es un crítico de cine de vieja data. También es programador de festivales como el Bafisi y suele ir a los grandes festivales del mundo a hacer informes y a escribir para un periódico en Argentina que se llama Página 12. Él nos cuenta del buen momento que vive la cinematografía argentina, pero sobre todo hace referencia al aporte que este país ha hecho para poner la mujer en el cargo de la dirección. En los últimos años el crecimiento del cine hecho por mujeres ha sido exponencial y con mucho orgullo debo decir que el cine argentino fue pionero en esto y hace ya muchos años que el cine argentino tiene muchas mujeres directoras. Lucrecia obviamente es la más famosa a nivel internacional, pero hay cantidad de directoras trabajando. Clarisa Navas que estuvo aquí el año pasado con Las Mil y Una, Natalia Garayalde, Tatiana Massu, Agustina Comedi, en fin, pero son infinidad. Y muchas trabajan en el documental o con cruzas de documental, ficción. Lola Arias que viene del teatro, hizo una primera película, una ópera prima muy valiosa que se llama Teatro de Guerra, que es una experiencia muy singular que sería difícil, si no imposible encasillar. Las mujeres le han aportado una energía, una vitalidad y una diversidad al cine latinoamericano notable. Para terminar la tonelada de películas de este tercer día aquí en San Sebastián, fuimos a ver Ma Isabel de Isiaer Boyain. Esta película nos va a contar la historia de una señora que fue víctima de la violencia terrorista de ETA, pero aún así accedió a hablar con los asesinos de su esposo. Y es un ejemplo interesante, sobre todo para un país como Colombia, donde no hemos podido superar esos problemas de la guerra, donde no hemos hecho un pacto colectivo donde ninguno otro muera. Esta película reflexiona sobre eso y sobre las posibilidades del perdón. A partir de hoy, esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido. Seguimos en contacto, mañana tendremos el cuarto reportaje especial desde San Sebastián. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.